Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a que Laporta ha ratificado a Ronald Koeman públicamente, todos sabemos que Laporta en este caso no es sincero para nada, que no confía en el entrenador holandés, ni es su entrenador, ni lo quiere en el Barcelona. Pues bien, noticia bomba de última hora. Xavi Hernández acaba de reconocer públicamente en televisión española que está abierto a entrenar al Barcelona. Lo dijo públicamente, que está abierto a cualquier negociación y que ha insinuado públicamente y claramente que su gran deseo es entrenar al FC Barcelona. Ronald Koeman le quedan dos telediarios, o mejor dicho, dos partidos. El partido contra el Valencia y el definitivo contra el Real Madrid. Y salvo que Koeman golee al Valencia y al Real Madrid, que todos sabemos no lo va a hacer, ni es capaz de hacerlo, ni tiene capacidad futbolística de hacerlo, pues Xavi Hernández va a ser el nuevo entrenador del Barcelona muy pronto. Y ojo, que puede estar en el banquillo contra el Real Madrid. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.